¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hemos venido hablando de los medios de transporte, hoy estamos aquí en lo que es la pista de aterrizaje de Puerto Lempira. Si miran hacia el fondo, es como que fuera un camino largo, largo, largo. Aquí es donde en nuestra comunidad aterrizan los aviones. Los aviones son los medios de transporte que utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro por el aire. Aquí tenemos, nos está acompañando un pasajero que ya fue chequeado en la oficina del transporte aéreo. Él ya fue revisado, ya cuenta con los implementos de bioseguridad para poder abordar. Todos estos documentos indican que él ya está listo para viajar. En unos momentos vamos a observar el abordaje y el despegue de los aviones desde aquí de Puerto Lempira. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El avión que es un poco más grande, este ya es de más cantidad de pasajeros. Si ven a mis espaldas están las personas recibiendo a su familia, otros están reportando, haciendo el chequeo para poder volar. En el avión las personas utilizan el cinturón de seguridad también y también su mascarilla como medida de bioseguridad siguiendo el protocolo en nuestra lucha contra el COVID-19 o coronavirus. Vamos a ver el abordaje y el despegue de un avión. Cuando tengamos la oportunidad de utilizar este tipo de medio de transporte aéreo, hay que hacerlo, no tengan miedo. Los aviones también son medios de transporte seguros para los niños, las niñas y todas las personas adultas. Los pilotos andan su mascarilla de bioseguridad, el personal que trabaja en la aerolínea también, todos los pasajeros que abordaron, abordaron con su respectiva mascarilla como medida de bioseguridad. Esta es la pista de aterrizaje aquí en Puerto Lempira, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!